Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Dice En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra No le peguen a la nena No le peguen Y con ustedes, chelito de casa Música Vamos a ver que le peguen a la nena Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le peguen a la nena No le peguen a la nena Porque el alma se me quita mi tierra No le peguen a la nena El chamba lo sabe Y tú también No le peguen a la nena No le peguen a la nena No le peguen a la nena No le peguen a la nena